Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Jueves Eucarístico 9 de noviembre. En esta 32 semana ordinaria, yo te doy la bienvenida a tu programa número 1226. Estuve preso y me visitaste. ¿Cómo unir la vida con Jesús? Y al lado de Vida Nueva, Community Corporation en YouTube, no te lo pierdas, hoy las Sagradas Escrituras en Juan 2, versículo 13 al 22 nos dice. Hablaba del templo de su cuerpo. Como se acercaba la Pascua Judía, Jesús subió a Jerusalén. Entró en el recinto del templo. Los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y los que cambiaban dinero, sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas de dinero y volcó las mesas. Y los que vendían palomas, les dijo, saquen de aquí. Y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto. El celo por tu casa me devorará. Los judíos le dijeron. ¿Qué señal nos presentas para actuar de esta manera? Jesús les dijo. Derribe en el santuario y en tres días lo reconstruiré. Los judíos dijeron. Cuarenta y seis años ha llevado la construcción de este santuario. Y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó, de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso. Y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, las Sagradas Escrituras nos hablan de una u otra manera de las oportunidades que tenemos de sentir. De la oportunidad que tenemos de pensar. Pensamientos y acciones entrañables. Que nos permiten contrarrestar o oponer límites al mal que nos circuncida. Hoy, queridos hermanos, vemos a un Jesús que se molesta. Que tira las monedas. Que voltea las mesas. No solo por el mal, sino por el mal uso de algo que es sagrado. Pero también le molesta la hipocresía. Si te das cuenta, yo me imagino a un Jesús que ve la hipocresía. Que acompañaba a quienes decían ser guardianes de la casa de Dios. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, hermano? Mucha gente se enriquece. Mucha gente abusa. De las personas, de las iglesias. Y hoy nos recuerda verdaderamente que... Que sagrada es la vida. Es una alerta para no convertirnos en idólatras de espacios y en abusadores de las personas. Toda persona religiosa debe de estar atenta a no quedarse en la superficie. En el mero cumplimiento de sus ritos. Olvidándose de cuidar verdaderamente, íntegramente su vida. Y de las personas con quienes hace comunidad. Olvidándose de la integridad, de cuidar a la familia. Y los primeros templos o piedras vivas que hemos de cuidar son en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Que cada uno de nosotros recordemos toda vida que es sagrada y merece tu devoción. Merece tu respeto. Merece de tu vida. Él nos quiere santo. Y nos espera para que nos conformemos con una experiencia digna y verdadera. No una experiencia mediocre. Aguada. Conformista. Licuada. Sino una vida que verdaderamente encontremos a ese Jesús. Que dice que se refería al santuario de su cuero. Y que cuando resucitó, dice la palabra, dentro de los muertos, los discípulos que se habían dicho eso. Creyeron en la escritura. En las palabras de Jesús. Así que hoy, queridos hermanos, cierra ahí tus ojos y oremos. Y digámosle, Señor Jesús, que hoy verdaderamente cada uno de nosotros creamos en ti, que tú hablabas del templo de tu cuerpo. Santa Madre de Dios, tú que fuiste fiel de la cuna, tú que fuiste fiel del pesebre a la cruz. Dios, enséñanos el cuerpo de tu hijo amado Jesucristo, esa piedra angular que es la que desecharon los constructores. Hoy que verdaderamente creemos de que Él puede resucitar al tercer día, según las escrituras, resucitó. Y construyó el templo en tres días, como dice hoy la palabra. Que así lo crea mi familia y todo aquel que vea y comparta este video. Que creamos verdaderamente madre, que nosotros somos el templo de Dios y que Él nos quiere santos. Y no espera que nos conformemos con una experiencia mediocre, sino que hoy Él quiere que lo amemos completamente. Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Que así sea por tu santa intercesión, Santa Madre de Dios, este jueves eucarístico, en esta 32 semanas ordinaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga hermanos y recuerde lo que hoy nos lo dice la Sagrada Escritura en Juan 2, versículo 13 al 22. Hablaba del templo de su cuerpo. Bendiciones. 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 Bendiciones.